Estamos con Jazmín Stuart en la band premia de recreo que tiene muchísimo que ver con vos porque aparte de actuar, dirigís y también tuviste que ver en el guion, ¿no? Sí, sí, escribí el guion y dirigí junto a Hernán Garchuli y también actúo en uno de los seis roles protagónicos. Bueno, ¿qué significa esta historia para vos que tuviste tanto que ver, de qué trata? Habla sobre tres parejas que pasan un fin de semana largo juntos en el campo es una comedia dramática, es un retrato generacional también, habla sobre los 40 años sobre los distintos tipos de parejas, distintos tipos de familias y ciertos valores que hoy en día están mutando y están en el inconsciente colectivo pero más que nada es una comedia que también te deja pensando y se cuestiona con muy buenas actuaciones fue un trabajo actoral muy fuerte, así que, nada, contento. ¿Cómo combinaste los tres roles? Dado que tenías un compañero en la dirección, en las escenas que vos actuabas ¿dirigían solo o también te dirigía vos? No, no, no. Siempre dirigimos los dos aún cuando yo estaba actuando. Fue toda una decisión compartida y consensuada y un trabajo muy intenso. Bueno, Carmen, muchísimas gracias y felicitaciones. Siempre. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a todos. Gracias. Gracias.